Después de un año volvimos a las ferias de juguetes, esta se llama la TPC Coleccionismo se encuentra en el barrio de Balvanera, acá en 11 en el colegio San José para los que quieran saber cuándo es la próxima fecha porque se hace una vez por mes sigan las redes de la TPC Coleccionismo tanto en Instagram como en Facebook ¡Arranquemos! Miren lo que es este Massinger de Kaijodo en el puesto de SK2 Toys, me encanta lo único bueno tiene customizado la nave y el pecho pero después está completamente original el precio de esta pieza es de 70 mil pesos y después algo también muy lindo que vi vamos a dejar a Massinger acá, es a este Ryu mirá que se arma, lo tengo que agarrar con cuidado porque se arma y se desarma está a 42 mil pesos para los fans de Street Fighter como yo este es el que venía con el juego, mirá lo que es el esculpido, el sombreado, la pose está buenísima muy pero muy buena pieza del juego de Street Fighter V Romy mirá para vos Freddy, el gran Freddy Mercury de NECA, también muy buena figura esculpido precioso, me encanta, bueno ahí la chaqueta amarilla levantando el micrófono la firma de Freddy Mercury, este está 28 mil pesos para todos los fans de Queen quien no vio Roger Rabbit, acá tenemos a la bellísima Jessica Rabbit, también vestido en tela muy linda, de la marca Mattel de Collector Dolls, muy buena, muy buena pieza, realmente me encanta, vamos a ver el precio, acá lo tenemos, 80 mil pesos lo bueno que está con la caja, con algunos detalles, pero con su caja original y eso vale mucho seguimos con Masinger Z, esta figura de 12 pulgadas con intercambio de manos, muy buena la pintura metalizada, acá vemos al Pilder, la verdad que me encanta, el precio es de 85 mil pesos acá en el puesto también de SK2 Toys acá tengo un piezón de Street Fighter IV, el personaje Akuma esta pieza la hizo una empresa que se llama KidLogic, que bueno, está licenciada por Capcom lo bueno de esta pieza es que bueno, el tamaño impresionante, es uno en seis podríamos decir me encanta la ropa en tela, tiene iluminación en los ojos me tiene acá lo que sería el collar este de madera muy, pero muy buena, unos detalles geniales acá tenemos la caja para que la vean ahí está, KidLogic, Capcom es una única figura que salió lamentablemente no sacaron más pero bueno, quedó esta preciosura y el precio es de 160 mil pesos la verdad que bueno, si sos fan de Street Fighter y conseguís esta pieza, está buena para tenerla en la colección es un presupuesto, tenés que invertir ahí, pero vas a tener una pieza joya, joya nunca taxi chau 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 se acuerdan de estos se encontraban acá en las librerías en argentina estos empaques de voltron que lo comprabas para el colegio mira vienen acá voltron el muñeco dice con clip a brocha papeles el logo de voltron los tigres o leones no sé cómo no me acuerdo bien que eran si tigres o leones con los distintos colores quien se copiaba de voltron a ver quién pudo haberse copiado de voltron los power rangers y los power rangers se copiaron absolutamente del gran voltron uno de los mejores robots junto con messenger pero esto estaba buenísimo encontraron los 80 en las librerías argentinas más cositas que encuentro acá en el puesto de tronco tenemos a guismo de los al sapjet que está ocho mil quinientos pesos y después tenemos al gran y ti que está muy buena esta figura es de real toys y esta figura ronda en 38 mil 500 pesos me gustó mucho está muy bueno ahí lo vemos haití con este atuendo que simulaba en la peli ser como un guiño a jesús para los que se perdieron la preventa de bundar por mattel creation bueno acá en la tpc lo pueden encontrar está a 45 mil pesos con todo perfecto el empaque impecable acá tenemos la caja también protectora y hay un montón de todo lo que es moto origin tenemos un montón de figuras y van variando bueno este es de super 7 el bisman de super 7 ahí tenemos más origin van variando los precios según el personaje y la dificultad de conseguirlo para los coleccionistas de my little pony mira tenemos esta reedición que lanzó hasbro en el 2007 con estos tres ponys están estupendos 25 mil pesos y después tenemos a frida calo de mattel que está 150 dólares muy 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 hermosa como nos tiene acostumbrados mattel esto lo pueden encontrar también bueno además de venir a la tpc en instagram por bella retro acá estamos en el puesto 77 con juan del club basura no se llama así y exactamente juan me estaba contando algo súper interesante de esto contame si esto es un game shiny que es un cartucho que se pone en el sea genesis en el mega drive y arriba se pone el cartucho del juego entonces cuando prendías la consola había un menú anterior donde podías poner códigos que venían en este libro que lo que hacían era hackeaba el juego y te daba vidas infinitas personajes que te destrababan y demás no era un hacker oficial de sega era claro no era como el truco oficial del cartucho era amigo como que hackeaba el con algo más el cartucho exactamente acá lo que vale del objeto es el librito digamos que es el donde están los códigos tenerlo completo tenerlo completo no tiene validez exactamente claro muy bueno esto es muy bueno para todos los gamer me encantó acá la explicación de juan y en el puesto también tiene algo que me encanta a mí que tiene los cómics de he-man mirá dos mil pesos cada uno mirá que buenos que están todo ahí original y en muy muy buen estado cada uno de ellos acá tenemos este otro como 27 como 26 lo que vale es dalo vuelta vamos a dalo vuelta que son las publicidades de la época sí exactamente eso es lo que llama la atención de 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 ahí está del colección de top toys precioso esto está precioso bien de época súper retro qué bueno qué bueno y acá tenemos mirá un vhs de dragon ball no exactamente es una recopilación de los primeros capítulos creo trae los primeros tres con el audio en español latino como se se pasó acá tengo un par de gachos es más que estoy trayendo estos de iron man de marvel eran como unos cómics animados no te puedo decir que era una serie porque era como medio que está todo medio duro viste y lo movían así nomás son de los primeros que habían llegado también hay capitán américa y de edge men de esta colección sabes lo que me resulta a mí interesante de estas cosas sí que si nosotros los coleccionistas no guardamos esto esto desaparece desaparece en el tiempo y desaparece para siempre porque no va a volver a aparecer tener esto realmente y conservarlo es un trabajo que tendría que ser premiado el coleccionista tiene que ser premiado amigos tiene que haber un premio al coleccionista porque guardamos estas cosas que ya casi nadie guarda y generalmente terminan en el basurero no muy bueno por eso hay que coleccionar estamos en el stand 37 en esto que es en la vuelta a las ferias y estamos en el stand 37 en esto que es en la vuelta haciendo un variadito, pasando por distintas franquicias, ahora estamos con los Thundercats los de Funko Savage ahí tenemos a Munra, a Reptilio a Chacalo, estos tres el precio los tres por 40 mil pesos seguimos con la línea de Funko Savage acá, en el puesto los amos de Ani y Pancho mirá, estas figuras tal vez no fueron bien recibidas en su momento por los coleccionistas, pero hoy en día hay algunos que las buscan y ahí tenemos a Superman y su archienemigo, Lex Luthor cada una de estas figuras cuesta 8 mil pesos, creo que tienen un muy buen precio, para los coleccionistas de las Tortugas Ninja siempre es bueno tener la van de las Tortugas, esta está a 13 mil pesos, tiene varios faltantes pero creo que está dentro de todo enterita si querés esta van comunicate ahí en el Instagram de Ani, que era, como era tu Instagram Anifull.ok ahí está, Anifull.ok ese es el Instagram a mí siempre me gustan mostrar estas cosas, mirá, industria argentina, tengo 4 Batman de plástico inflado ahí en tamaño, en un tamaño chiquitito, están 500 pesos cada uno en la TPC Coleccionismo también podemos encontrar cosplayer y mirá de los Power Rangers ustedes pueden creer que los Power Rangers juegan con sus propios muñecos, mirá, acá tenemos a Power Ranger verde jugando con su Power Ranger verde y tenemos a la Power Ranger rosa también jugando con la Power Ranger rosa, estas cosas pasan acá, solamente acá en la TPC Coleccionismo estamos en el puesto del señor Cali Navarro ahí pueden ver su logo con el acá en Camuflado Cali está trabajando en plena negociación y mirá, acá estoy lleno de Motus lleno, completo tenemos absolutamente de todo a ver, Cali, ¿cómo andás? ¿todo bien? bien ¿contento acá en la TPC? ¿siempre vendiendo? siempre, siempre mucha gente la verdad, muy bien agarrá el comando de tu puesto mostrame lo más interesante que tengas a ver, ¿qué hay? hay importado lindo Malasia muy difícil importado a ver, mostremos ahí con todos los accesorios Malasia trap shop, perfecto a ver, sacá, sacá ahí sacamos el cinto muy particular mirá que lindo el estado, mirá ¿qué precio? 12.000 pesos 12.000 pesos ahí está, bien es un precio aceptable para una figura que está completa muy bien ¿qué otra cosa tenemos? un King Kiss también de afuera completito también mirá, el judito todo 18.000 pesos está lindo también 16.000 pesos ¿qué más? a ver este está barato un Chacal on Playful mirá, 8.000 pesos bueno, son del catojo que se viene con todo también lo vintage mirá lo que es este Chacal 8.000 pesitos es barato tortufea, horrible a ver a ver esta tortuga ah no mirá esta es la que lanza Pixar una porquería horrible mirá ¿qué se tomó esta tortuga? mirá los ojos de esta tortuga está totalmente ida pero de tan fea es preciosa es linda es linda es linda es horrenda y es linda y me gustó la van que tenés la tortuga anilla completa completa hace un ratito mostramos una que estaba incompleta y esta completa ¿qué precio tiene ese señor? tres misiles, retrovisores el satélite el cosito el satélite mirá, está con los tres misiles que generalmente es lo que primero se pierde ¿no? tres misiles el sistema anda no se rompe ¿qué precio? 35.000 pesos ¡epa! no está cara para nada y con una pelotita inflable de regalo ¿de regalo? mirá que linda esta, esta está buena ¿para jugar en la playa? para la playa mirá, toda completa mirá que bueno mirá que bueno esto es una belleza lonchera, me encantan siempre las loncheras son preciosas no, pero pará, mirá ah, viene con el termito no lo usaron apá, mirá si no está oxidada tampoco mirá, mirá lo que es el arte retro mirá, no está usado esto me gusta esto, esto me gusta el arte retro esto está precioso adentro siempre se oxida mirá cómo está ¿qué precio tiene esto? creo que está se olvidó 26.000 pesos 26.000 pesos lindo muy bien me gusta me gusta todo muy, muy copado mirá este Homero también qué lindo precioso bueno, Cali siempre ahí nos sorprende mirá todo lo que tiene mirá todo, todo, todo todo, todo todo este stand que ven acá es todo de Cali Navarro podés encontrar la figura que te falte hasta las armas porque realmente hay muchos accesorios ahí tenemos ah, mirá me vengo para acá ahí está bueno es el señor accesorios podríamos decir a ver Pony pequeño Pony todo Top Toys nacional esto es un poquito surtido Rambo Rambo todo Yoxa mayormente acá tenemos esto lo separo por sí, trato de separar por He-Man y alguna cosita de Fuerza T y por ahí hay algo de Chuck Norris viste metido alguna de esas líneas algo de todo halcones galácticos y acá ¿qué tenés? y acá empieza todo el pedacerío surtido pero si vos me la hacías a simple vista podés ya encontrar un misil de la BAM esto es lo más lindo para revolver porque es como una caja es la isla del tesoro es como que empezás a cavar ahí en la isla en la arena y empezás a encontrar tesoritos bueno, buenísimo esto después tenés unas cositas de cromi separadores de cromi de libros me siguen me siguen los Batman de plástico inflado Batman Bart todo esto está 3 por mil esto es para mirá que bueno bien bien, bien hay para todos los casas fantasmas para todos los bolsillos si, hay para todo hay cosas caras y hay después esto está a 300 pesos o sea esto de los casas fantasmas bien, bueno para todos los bolsillos bueno, esto fue el puesto del señor Cali Navarro que próximamente volveremos a su hogar a grabar ahí todo tiene un búnker un búnker repleto de cosas es como meterse en la máquina del tiempo ya volveremos seguimos acá en la TPC coleccionismo clásico de clásico en volver al juguete el puesto de Andy Toys de Jonathan y Carla que siempre tienen cosas súper lindas y modernas generalmente cosas muy copadas que estamos ansiando muchos coleccionistas ahí que estamos buscando a ver, ¿qué tenés Jonathan? ¿qué tal? ¿cómo andan? primero tanto tiempo en serio volvimos a la feria tenemos acá ¿me agarrenco yo? dale, dale, dale ahí está Tortugas Ninja mirá el cruce con los monstruos de Universal vendría a ser Donatello versión hombre invisible es una línea de NECA que está gustando mucho algunas se van agotando más rápido está Leonardo Jorobado Notre Dame por acá está Rafael Frankenstein ahí está mirá vamos a levantarlo ¿qué precio tienen estas? estas están más o menos promedio 30.000 en efectivo o transferencia 30.000 pesos sí muy buscadas y realmente muy buenas felicito a NECA por este cruce muy buenas siempre, siempre la verdad que NECA siempre sorprende Leonardo es una caja bastante pesadita de hecho Leonardo Jorobado Notre Dame sí, sí, sí que no lo tenemos ahora está es poderoso es poderoso bueno, acá tenemos algo que a mí particularmente me vuela la cabeza me encanta mirá, teneme un poquito ahí el micrófono ahí está vos vas a ser el notero eso es nuevo pero viejo por el 40 aniversario de ET qué lindo qué es esto una de las escenas más icónicas de la ciencia ficción Elliot y ET ahí pasando por la luna con la bicicleta volando qué más se puede pedir en la ciencia ficción el gran Steven Spielberg mirá qué hermoso empaque con ventana no, esto es esto es algo para mí es que dan la posibilidad de sacarlo tipo viene con la bicicleta tipo fricción tipo las autitas a fricción ah, sí te lo echás para atrás lo soltás y se va y pasa o te podés dejar ahí tipo volando o te podés subir y salir volando a la luna qué precio tiene esto ese está el 35 mil 35 35 mil yo siempre digo lo mismo si pueden invertir en las ediciones aniversarios son las que después con el tiempo más buscan los coleccionistas ahí está ese es un muy buen dato es muy cierto el 40 aniversario del Ash a ver también esta es la versión la primera versión de Ash de Bill Dead por el 40 aniversario acá también Meca aprovecha la excusa son las figuras ahí está son las figuras coleccionables que después valen valen siempre le decimos a la gente que si puede invertir invierta en estas cosas porque con el tiempo además de que por la misma devaluación se van subiendo se hacen más difícil de conseguir la verdad qué genio encuentren a Andy Toys ahí en su Instagram ¿no? también sí Andy andys-toys-ar ahí está nos gusta mucho esto ustedes nos conocen los conocemos tratamos siempre 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 está difícil a veces los precios mantenerlos pero estamos en un país complicado estamos en un país complicado todo el tiempo cambian los precios y se complica reponer al mismo precio esa es la realidad pero el coleccionismo siempre puede más y a los que nos gusta coleccionar pase lo que pase vamos a seguir coleccionando como sea hay para todos los bolsillos además no nos gusta cerrarnos solo en lo elitista también hay gente que colecciona tarjetas monedas hay de todo hay de todo y está todo bueno mientras que coleccionar te haga feliz uno tiene que coleccionar lo que a uno le provoque algo le haga acordar algún recuerdo de la infancia o le transmita algún sentimiento no importa si es caro o barato eso es el coleccionismo coleccionismo lo podemos cerrar así coleccionismo igual felicidad uno de los buscados de Funko Stranger Sing mira tenemos a Eleven que sale 12 mil pesos y a Dustin 10 mil pesos tardaron en llegar acá a la Argentina pero llegaron para los coleccionistas y fanáticos de Stranger Sing están buenísimos siempre es lindo tener un Funko ahí en la colección de la franquicia a la cual seas fanático a mi la verdad que siempre me gustan tenerlos en cuenta también acá en el puesto de Andy Toys puesto de Charlie Permuta tenemos a Robocop mira de McFarlane Toys precioso este Robocop con mini diorama y todo el precio es de 23 mil pesos y acá tenemos este Terminator que es un custom muy bien hecho este era el Terminator de NECA y el customizador lo dobló tal cual en la pose de la película y está a 10 mil pesos me encantó este trabajo la verdad el customizador para aplaudir no sé cómo hizo para doblarlo quedó muy pero muy bueno vamos a dejarlos acá porque este puesto el de Charlie Permuta tiene cosas muy lindas mirá lo que es este de Marte Ataca este tiene luces gira la cabeza el precio es de 14 mil pesos también tiene sonido no tiene pilas ahora pero están buenísimas estas piezas a mí Marte Ataca me gusta mucho tenemos el OVNI también acá hoy está oscuro porque se largó a llover está medio nublado pero se disfruta muchísimo después tenemos estos Playdart La Mujer Maravilla Flash mirá está Batman Linterna Verde bueno estos van desde 54 mil pesos más o menos en adelante voy a agarrar solo la Mujer Maravilla o Flash ahí se me ayuda Charlie vamos a mostrar a Flash que está muy bueno mirá mirá lo que es esto mirá qué buenas que están estas figuras ahí tenemos a Flash mirá con los rayos con todo muy bien trabajadas muy buenas las cajas excelente lo voy a dejar ahí se lo Charlie me ayuda un genio muchas gracias mirá este Spiderman también qué bueno que está este Spiderman ahí con la máscara este qué precio está Charlie 10 mil 10 mil pesos muy buen tamaño super articulado y buen precio también muy bueno bueno seguimos seguimos acá en la TPC Coleccionismo en la TPC Coleccionismo no todos son figuras de acción también tenemos algo de arte acá con NF Dibujo lo pueden seguir en su Instagram como arroba NF Dibujo mirá qué buenos cuadros de Stitch todo con acrílico muy lindos acá tenemos al Spiderman de Mike Morales tenemos a las princesas de Disney al famoso ahora Pochita de Jason Mann mirá qué lindo esto que hizo con Pokémon justamente muy copado ahí las villanas de Disney bueno esto está bueno también mostrarlo porque cuando vengan acá a la TPC Coleccionismo no sólo van a encontrar figuras de acción van a encontrar un montonazo de cosas y muchos puestos variados que eso siempre está muy bueno miren qué lindo lo que acabo de encontrar acá en el puesto de Maléfica Toys un Super Nintendo inmaculado ahí lo tenemos mirá si lo querés ubicar Maléfica Toys está en 35 qué precio tiene este Super Nintendo esta está 80 80 mil pesos si querés viajar al pasado ahí está tenés que gatillar 80 mil pesos y un viaje directo al pasado con esta Super Nintendo inmaculada seguimos encontrándonos con las figuras de Funko Savage y en este caso tenemos a Chun-Li y a Bison cada una de estas figuras está 9 mil pesos muy bien hecha Chun-Li me encanta Chun-Li Bison más o menos pero Chun-Li muy pero muy bien hecha vamos a dar vuelta el cartón mirá ahí nos muestra también que tenemos a Ryu y a Blanca así que bueno hay bastantes figuras de esta dando vuelta acá por la TPC no miren lo que hay acá la Baticueva de la serie animada de Batman está 1200 dólares acá en el puesto de Maléfica Toys para los que coleccionan esta línea mirá acá lo tenemos a Alfred muy muy buena creo que este es el sombrerero ahí bueno está el Joker pero qué buena tiene luz me encantó esto 1200 dólares y allá está la caja miren lo que encontré acá el tanque felino justamente para los que quieran ver había hecho un video del tanque felino de Super 7 que sacaron y acá está el Vintage en el puesto de Roberto González completo super completo acá en la TPC coleccionismo el precio de este tanque es de 70 mil pesos muy bueno encontrar todavía estos tesoros que cada día se hacen más difíciles de conseguir acá estamos con Cristian Pinn que él es parte del grupo de la TPC coleccionismo y está buenísimo para que nos explique cómo es el método qué método usan en el grupo de Facebook para comprar los distintos coleccionables bueno es muy sencillo más que nada es primero buscar en Facebook el grupo TPC coleccionismo mandar la solicitud esperar a que los acepten primero tienen que contestar una serie de preguntas y una vez que están dentro cuando ven el producto que les gusta simplemente la palabrita mágica may miarlo miarlo sería verbalizado podemos decir entonces en la próxima fest del mes siguiente la persona la viene a buscar y se encuentra con el vendedor en el bueno puede ser en un stand o con carterito como tengo yo Cristian Pinn Cristian Pinn colecciones en el patio del colegio San José para que sea más fácil identificar al vendedor y bueno esa es la la metodología de la TPC hay que ser justamente muy responsable cuando uno mía un producto un coleccionable tiene que cumplir tanto el vendedor como el comprador el MAI es un compromiso de compra entonces hay que respetarlo lo más posible ahí está buenísimo más claro imposible ahí gracias Chris por explicarnos y bueno amigos ha terminado este video hemos vuelto a las ferias estoy un poco oxidado les digo la verdad pero ya voy a ir tomando ritmo porque hace un año que no venía a los eventos a las distintas ferias pero bueno ya le voy a ir agarrando la mano ¿no es así? bueno amigos no olviden dejar su like y suscribirse a Volver al Juguete si son nuevos que eso a nosotros nos ayuda muchísimo aprieten ahí el botón rojo de suscribirse y pongan su potente like para transformarse en viajeros del tiempo nos vemos en el futuro Chau Chau